Música 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 Como quieres que te quiera Déjame ver lo que hubieras hecho Ojalá lo conmigo Ya no quiero tus patrichos No quiero más tus besos Porque son brujos, brujos Soy alguien que me tiene preso Como quieres que te quiera Déjame ver lo que hubieras hecho Ojalá lo conmigo Eso Ya no quiero tus patrichos No quiero más tus besos Porque son brujos, brujos Soy alguien que me tiene preso ¡Ey! Vivirivivo, vivirivivo ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, carucha! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tus besos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Se quiere escuchar el grito de las mujeres! ¡Ay, tenés! ¡Dice que deis a ver! ¡Perdona si te hago llorar! ¡Perdona si te hago sofrir! ¡Perdona si te causo dolor! ¡Perdona si te digo adiós! ¡Perdona si te hago sofrir! 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 Vamos a bailar Vamos a bailar bien colombiano ¿Dónde está el alumno esto? Maestro ¿De acá? Vamos, seguimos bailando ¡Vamos, seguimos bailando! 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 ¡Y las palmas, las palmas arriba! ¡Ven! ¡Y las palmas! ¡Ven! Yo quiero escuchar el grito de las chicas, ¿sabes? Porque aquí se baila la cumbia Y las palmas, las palmas, arriba, ven La llave El banda Juárez, un vino y la mejor Para la gente de Quilmes, hay sol azul Que sabor Pero las palmas de todos Arriba, 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 ven Y qué sabor Los hinchas de Boca, ¿dónde están? Y los hinchas de River Y los hinchas de La Nueva Y ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Y ahí que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Quiero las palmas de todos Arriba, 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 ven La gente de Boca que anda ahí, ven La gente de La Nueva hacia arriba Con las palmas, las palmas hacia arriba, ven Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Y ahora sí quiero las palmas, arriba Arriba, arriba, que no decaiga Esta noche hermosa, Luna Par Vamos, las palmas Arriba, 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 ven Cumbia, cumbia, hay más cumbia Abel Enríquez, Claudio Juárez Con el sabor Y las palmas, arriba, quiero palmas Palmas, 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 palmas Muchas gracias Nueva Luna Ahí va el sabor A ver la gente por este lado Con las palmas para arriba, ven Las palmas, arriba, 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 arriba Conmigo, ven Las palmas, las palmas, las palmas Toda la gente, zona norte, zona sur Muchas gracias Y ustedes cantan conmigo Y ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Y ahí que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Y las palmas, arriba, arriba, arriba A ver la gente de la Nueva que explota esta noche en una par Inolvidable Inolvidable, vamos las palmas, las palmas, arriba, arriba, ven Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Muchas gracias Javi y Romy Para la colo que hay de atrás Muchas gracias por la buena onda A todo este público hermoso de la Nueva Gracias por dejarnos Compartir un ratito De su música Sopla, sopla, que me quema, Gonzalito Y los aplausos Pero las palmas, arriba, arriba Arriba, 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 ven Y para vos, Luis Perruzzi Seguimos siendo Cucupacupia Y de la mejor Carida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, bella, querida No te he sanado de herida Yo te exhalo y yo lo voy a cantar Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, bella, bella, querida Yo quiero ver de nuevo Yo quiero ver de nuevo luz Oh, bella, bella, querida Por lo que quieras Por lo que quieras tú más Oh, bella, 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 bella Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú ¿Qué? Dime cuando tú Vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú No escucho nada pa' dentro Una más, por favor Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Chao, chao, chao Una más, muchas gracias Claudio Juárez, su creador Esto es Banda Juárez Titulado por Marcelo González Combi de la mejor Muchas gracias De todo corazón Seguimos No escuché Una más Una más Seguimos pues No hay como la mía No hay como la mía Y dice Mecoso Viejo choto Pisa teñido Beso Adiós Amor No vayas a pensar No Y hay otro En mi vida Manteca Te quise por buscar Una salida Por no decir Se me acabó Se me acabó Se me acabó Adiós Adiós Te deseo Buena suerte Tu error Sin olvidarme Y el mío Y el mío Quizás quererte Y el mío Adiós Un año Se me acabó Me voy Y el mío Y la pedaz Y la pedaz Se me acabó Y la pedaz Tú me apuntes Y la pedaz No parece la gente de La Nueva, cheque el silencio ¿Qué pasó? ¿Están cansados ya? Y entonces, está la bala Arriba, arriba ¡Se mueve! Esa es mi gente, esa es mi gente Esa es mi gente Claro Para que después vean en crónica que no hay Banda de cumbia que tiene la gente que tiene La Nueva Luna Lo vuelvo a decir No sé cuántos años después Que se entere el mundo Que salga la gente ahí atrás Papi Que no mames la gente La gente dice Muchas gracias Muchas gracias Para que así los conocen Para que aquel que no lo conozca La gente de La Nueva Luna la pueda conocer Ahí en vivo Para que sepan Que el otro 50% del show es esto Que están acá Así que así se entera la gente de todo el mundo Que somos un 50 y un 50 Entonces Si no, no vienen a nosotros solos y Ay, qué calor Che, bueno, me voy a cambiar la ropa Estoy en chumil Ahora les cuento Ahora les voy a contar Porque después Así ya saben todo lo que viene Vieron la banda Hace tres temas Escuchen bien Tres temas Mientras los cambiamos nosotros Y volvemos Tres temas Se van a tener que fumar Así que después Cuéntenos los temas Primero quiero llamar a Pablito Y Adrián Y Luis Pará usted Vení Venga Yo le pedí un aplauso fuerte Ellos son los que hicieron En el espectáculo esta noche Junto con La Nueva Me dieron una mano Muchas gracias Me dieron una mano Y Adrián me dice Boludo No hables mucho Así no te pasa lo de Jeva Vean que se queda Es un capo Y eso que Jeva no estuvo Fuerte el aplauso Pablito, Adrián Estamos grabando en vivo Esta noche también Estamos grabando en vivo Pero bueno No necesitamos decirlo Para llenar un estadio Como otros grupos Entonces por eso Ni lo dije Porque otros grupos Anuncian eso Para llenar un estadio Nosotros no lo necesitamos Estamos grabando Pero no dijimos nada Así que ya sabemos Que la gente viene igual Grabemos No grabemos en vivo La gente de La Nueva Luna Siempre está Así que Arriba Para el Vamos Chaco Pavo Chaco Pavo Ahí está Ahora enseguida Hacemos un tema más Tenemos ¿Tiene enganchado? Chaco ¿La letra de Facundo? ¿Qué viene? Uno, uno solo ¿Qué viene? Lo que quieras Si total no voy a tener Que cantar todo Igual ¿Qué viene? Hay que ser sobre él Justo ahora ¿Por dónde va? ¡Oh, oh, 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 oh! Soñé De volvía Pa' amarse Soñé Con otoños Ya lejados Mi luz Se ha apagado Mi luz Se ha llegado Busqué Tu mirada Y no la hallé La lluvia Dejado De caer Senzado En la playa Del olvido La hierra ha crecido Es hoy Se ha dormido Tu pelo con alias Dibujé Dibujé ¡Oh, dice! Dibujé Dibujé Entre tus caracas Amarillas Mil tequero Y Caricias Y una flor Que entre los Hojas Se durmió Y mis labios Tascidos Se cerraba Acerrándose A la nada Intentando Detener Mi juventud Y a palmas Me voy a cambiar Tres temas y deco Y A la nada Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia es sabrosa La cumbia de la nueva que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa Pero que baila mi cumbia que es tan rica y sabrosa La cumbia de la nueva que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa Sopla que me quiero, no hay cumbia como la mía Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia es de aquí esta noche La cumbia de la nueva que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa Pero que baila mi cumbia que es tan rica y sabrosa La cumbia de la nueva que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa Vamos a bailar la cumbia que es tan rica y sabrosa Vamos a bailar la cumbia que es tan rica y sabrosa Mi cumbia, mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Sopla, sopla que me estoy quemando, con toda la orquesta, se vi, como baila, baila. Baila mi cumbia, mi cumbia es sabrosa, baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. ¿Y ahora qué? Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Baila mi cumbia es sabrosa, se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe. Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer Si no siente lo de ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más Si no quiere dejarla Tú no puedes obligarla Si ella se quiere marchar Que se vaya a dejarla Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer Si no siente lo de ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más Si no quiere dejarla Tú no puedes obligarla ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba las balas, las balas arriba Arriba las balas, las balas, las balas, las balas Arriba las balas, las balas, las balas Arriba las balas, las balas, las balas, las balas Arriba las balas, 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 ¿Y ahora? ¡Los amos! ¡Los amos! El mundo es chico y hoy te encuentro cada cara Y ni no es caso al tener tu mano entre mis manos Es el destino programado de antemano ¡Los amos! Cenizas que eran entre nosotros Humo loquera Aireña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego Cenizas que eran entre nosotros Humo loquera En la ceniza puedo ver que quedan razas Sofremos juntos para ver qué pasa Cumbia 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 Son nerviosos sin poder disimularlo Hay una lágrima repente que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca ¡Vamos! ¡Dice el uno par! Donde hubo fuego Donde hubo fuego Cenizas que eran entre nosotros Humo loquera Aireña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego Cumbia Cenizas que eran entre nosotros Humo loquera En la ceniza puedo ver que quedan razas Sofremos juntos para ver qué pasa ¡Oy va! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oy! Pan y vino, pan y vino ¡Combone! ¡Oy! ¡Pan y vino, pan y vino! ¡Oy va! ¡Suscríbete! 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 W IKEA PUTO ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias Esto iba a ser hoy inolvidable esta noche Por lo menos de largo No sé si de bueno, pero de largo Como polvo de Pecoso Exactamente Está la banda Sube, 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 sube Se mueve Vamos Pecoso Vamos Vamos Pecoso Si me preguntan por ti, te juro que a veces miento Ahora aunque al mal lo que siento, la que bastante sufrí Ninguno debe saber, que tengo el alma en ruido Que soy más muerto que vivo, como una llaga en la piel Si me preguntan por ti, siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca, golpeando para salir Si me preguntan por ti, digo que ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo, aunque me escurro, dice Jamás, jamás vas a saber si me muero de sed Por estar a tu lado, jamás, jamás, jamás No lo conseguirás, cada vez lo podrás, no lo vas a saber Ya te llevo en el alba, otra arranquera palmas arriba Robertito Brooklyn, que cumbia cabeza Oye que sabor Si me preguntan por ti, golpeando para salir Si me preguntan por ti, prefiero cambiar de tema Porque me va a dar la pena De que no esté junto a mi hijo, dice Jamás, jamás te enterarás si te deje de amar Jamás vas a saber si me muero de sed Por estar a tu lado, jamás, jamás, jamás Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás No lo vas a saber si aún te llevo en el alba O te arranque la palma vigente Arriba, arriba, arriba Arriba Para que entienda la girada De que se trata la cosa Un día de la mejor Claro Sal sabor Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Nos vamos? ¿Cinco minutos? ¿Nos vamos nada? ¿Qué? Ahí te vi Muchas gracias Son los que tienen algunos lugares que hay un horario para cerrar Y bueno, ya es el horario de cerrar en alguna party Nos están diciendo que algunos lugares son muy lindos Pero tienen algunas cláusulas que por ahí no está bueno Para la gente de la cumbia que está acostumbrada a seguir hasta tarde No nos ayudan, no nos favorece mucho eso Hay que entregar el luna para las 12 Y lastimosamente es así No es culpa nuestra Igualmente Ya como una hora cuarenta y cinco Yo voy a hacer dos horas y cuarto Pero hay que entregar el luna para las 12 Lastimosamente A ver, algunas cosas pasan y no es culpa de uno Pero igualmente yo creo que fue largo 15 minutos menos de lo que yo esperaba Espero lo hayan disfrutado tanto como yo A esto que realmente fue A este show que fue Porque sí Ni por 20 años, ni por 21, ni por nada Porque sí Para tapar bocas Dos bocas de dos Y dice Saborosura Y eres tú La culpa de mi sufrimiento Claro La que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brindé yo Pero ya verás Tú no jugarás Cuando a ti te engañen Tú te apagarás Pero ya verás Lo que es el amor Cuando sufres mucho Como sufrir yo ¿Qué dice luna? Gente linda Placer Que nos hayan acompañado esta noche como siempre Que Dios los bendiga Y en mi corazón como siempre Chau 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 De otro que se entre en el juego Ola ¿Nos vamos? ¿Cinco minutos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos nada? ¿Qué? ¿Qué? Ahí te vi. Muchas gracias. Muchas gracias. Son los que tienen algunos lugares que hay un horario para cerrar. Y bueno, ya es el horario de cerrar el Lunapar. Y es lo que nos están diciendo que... Algunos lugares son muy lindos, pero tienen algunas cláusulas que por ahí no está bueno. Para la gente de la cumbia, que está acostumbrada a seguir hasta tarde, no nos ayuda, no nos favorece mucho eso. Hay que entregar el Lunapar a las 12 y lastimosamente es así. No es culpa nuestra. Igualmente, ya como una hora cuarenta y cinco. Yo voy a hacer dos horas y cuarta, pero hay que entregar al Lunapar a las 12. Lastimosamente. A ver, algunas cosas pasan y no es culpa de uno. Pero igualmente yo creo que fue largo 15 minutos menos de lo que yo esperaba. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. A esto que realmente fue... A este show que fue... Porque sí. Ni por 20 años, ni por 21, ni por nada. Porque sí. Para tapar bocas. Dos bocas tanto. Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Y eres tú, la culpa de mi sufrimiento Claro, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brindé yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te cañen, tú te pagarás Pero ya verás, lo que es el amor Cuando sufres mucho, como sufrí yo ¿Qué dice Luna? Gente digna, placer Que nos hayan acompañado esta noche como siempre Que Dios los bendiga Y en mi corazón como siempre Chau, chau, chau De otro que se entre en el juego Ole, 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 ole ¡Nueva Luna! Como, 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 como ¡Sube, sube! ¡Sabe! Che, ¿y el agua? Para el pie de Ricardo Agua, Ricardo ¿El agua? Vete a buscar el agua ¿Quién en agua? Trae un par de botellitas con mineral ¡Ricardo! ¡Hijo de... ¡Ricardo! No mete la mano en los sillos ni en la Antártida ¡Hijo de puta! Hay que ser, ¿eh? ¡Chuvio! ¿Cómo le gusta la guitarra? ¡Oh, papá! Más que la mina ¿Qué sigue, Beto? ¡Qué calor tengo! ¡Dale! Me gusta desmercar contigo Saber que eres solo mía ¡Arriba, Luna Park! ¡Que hay cumbia como la mía! ¡Eh! 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 ¡Turco querido! ¡Chubi! ¡Decíbelo! ¡Allá arriba! Me gusta despertar contigo Sentirte junto a mi armada Saber que eres solo mía Y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día Besándote en las mañanas Diciéndote que te amo Diciéndome que me amas ¡Venga! 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 ¡Ay, vida mía, me gusta tanto Despertarme entre tus brazos Amanecer contigo a mi lado Diciendo que te amo ¡Venga, vida mía, me gusta tanto! Despertarme entre tus brazos Amanecer contigo a mi lado Diciéndote que te amo ¡Eh! ¡Eh! ¡Se evita de la risa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh! 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 Me gusta estar contigo, sentirte junto a mi almohada Saber que eres solo mía y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día besándote las mañanas Diciendo que te amo, diciendo que te amo Ay vida mía me gusta tanto, amanecer contigo a mi lado Diciendo que te amo, ay vida mía me gusta tanto Despertame en mis brazos, amanecer contigo a mi lado Diciendo que te amo, díselo mi melón Diciendo que te amo, grito mía me gusta tanto, amanecer contigo a mi lado Vivo mía mía, quiero pięko, dipiridito mamá Aplauso Pan y vino, pan y vino Te hago cantar otra vez, ¿no? ¿Quién fue? Ah, Ricardo, siéntate puto Bueno, algún saludo más, Facundo, para mandar Saludito, a ver la gente allá al costado también, Che Pararse todos allá, están sentados, arriba las manos Ahora sí, los vemos Saludos por allá, de este lado también, a ver Arriba, arriba las manos, vamos, vamos Pararse Saludos para toda la gente ahí, Che Bueno, para toda la familia también de los chicos Que están por ahí distribuidos, ¿no? A ver, algunos que grito ¡Eh! ¡Go! ¡Vamos! ¿Vamos para nada? ¡Sí! Muchas gracias Muchas gracias A todos los lunáticos de aquí de Buenos Aires Los lunáticos también que vinieron de afuera De La Pampa, de Terrio, de Santa Fe De Córdoba, de Tucumán Eh, Santiago ¿Qué sé yo? De Misiones, de Corrientes De Chaco Hay gente que vino de distintos lugares Y obviamente a todos los que están aquí de Buenos Aires Lunáticos Los del oeste Los de zona sur Los de zona norte A todos A la banda lunática ahí Muchas gracias Muchas gracias Me gusta, me gusta verlos juntos Me gusta verlos juntos No me gusta verlos separados Me alegra mucho que estén ahí Juntándose de nuevo algunos Muchas gracias A los lunáticos Banda del oeste La banda del sur Me alegra mucho que se junten De verdad De verdad Estamos todos a través de un mismo sentimiento Así que me alegra mucho Me alegra mucho que Por lo menos empezaron a juntarse Ojalá se junten todos otra vez como eran antes Dejando la diferencia de lado Porque todos seguimos a una sola cosa A la nueva luna Y yo me incluyo Me incluyo como lunático también Somos todos uno solo No sé cuáles fueron las diferencias Pero tampoco me interesa Me interesa que Que se charle Que se deje diferencias afuera Y que se unan todos De una vez como eran antes Que eran una banda terrible juntos Así tiene que ser Vamos a hacer más Y nos juntamos a partir Y la próxima vez Esperenme Hijo de puta No me deje pagando otra vez Vamos a me dejarnos pagando 9 menos 5 Menos 20 Llegué acá Tenía el peluquero Sin barba ¿Cómo me cagaste Benite? Hijo de puta Benite tiene que ser Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, si no No hablen un carajo Pero si no Van a decir que después hablo mucho Oh, dice Vamos, Curco Alevina, Santuri Todo, todo No debes llorar cuando me vayas Quedo pañerizando todo el brillo Que tienes en esa hermosa cara No me voy a sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas Contigo siempre estará mi alma Dejaré contigo aquí mis besos Para que los guardes Te recuerdo Te recuerdo toda la canción Que te gustaba para que la escuches Con tu alma como dices No, no, no Cuando tenga que marchar Quiero que estés conmigo aquí mis besos Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz Bueno, zapallo Se ve Bueno, zapallo No debes llorar cuando me vayas Bueno, pa' que el llanto todo el brillo No debes En esa hermosa cara No debes sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas Yo siempre estaré mi alma Dejaré contigo aquí mis besos Para que los guardes Te recuerdo toda la canción Que te gustaba para que la escuches Cuando tenga que marchar Quiero que no estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz No quiero verte llorar Cuando tenga que marchar Quiero que no estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz ¡Almas arriba! ¡Aplausos! No hay cumbia como la mía, carajo Ay, Dios mío, siempre aquí, siempre aquí Viní con la lachi desnuda Como al niño, tú me trataste con tu ignorancia Toda la vida me rechazaste y con tu orgullo me nacivaste Yo te amaba, me hidronatraba y en mi mirada En un papel te dibujaba y en mi corazón yo lo guardaba Márchate, no quiero al amor, porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero al amor, porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero al amor, porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero al amor Ya no mereces perdón Y la espalda hacia arriba Zuby, pasado a buscar De mi vivo La vida Hasta el gol Un día de la mejor Ay, como a la mía Y la salva, la salva, la salva No quiero, por favor No importa que te haya dicho Sé que no tengo derecho Que tu honor te encanta Si yo me dieron perdón, taca, taca Si te callaron, mi vida Mejor disfruta la vida Comadre Te voy a hacer sentir, comadre ¿Por eso qué? Comadre Te voy a hacer sentir, comadre Alza tu frente, camina Ya vendrá tiempos mejores Te lo digo yo, querido No llores La vida sigue adelante Siempre habrá que te levantes Y aliviar sin tus dolores Por favor No llores No llores No llores No llores Y aliviar sin tus dolores Se prendió en tu pelo La madura Se aferró a tu piel Llevar Se sintió ceroso Y quiso tus ojos Estar en tu piel Tu boca Tu boca Y tu boca Sensual Y tu boca, churrasco Tus manos y tus cuartas La dulzura La dulzura Ay, tu aliento Fatal Fue molesto Que quema mi sancia Y mi corazón ¡Vamos, gente! Tenera 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 Entre la penura Densa Pénsame interior Pénsame interior Poca, poca, poca Poca, poca, poca Pocah, poca Poca, poca, poca Me enamoré Poca, poca, poca Me ilusioné Poca, poca, poca Yo te perdí Te fui queriendo como tú querías Te fui adorando como tú querías Mira lo que has hecho por mi corazón Hoy vivo sufriendo, no tengo tu amor Poquito a poco te conocí Poquito a poco me ilusioné Poquito a poco te conocí Poquito a poco Poquito a poco Dejá de dormir, dejá de dormir A la gente de Crónica que está filmando esto para pasarlo después Un aplauso, eh Después lo miran todos, ya se la volvió No solo ustedes lo van a mirar, saben que es ¿Me entienden de Carlos, no? Ustedes solos no Los demás también Estoy afilado como un cuchillo carnicero ¿Ya seguimos? Vamos Vamos a seguir Con todo el sabor Con mi nueva luna No habrá ninguna igual No habrá ninguna Con toda la gallería Solo te pido un favor Porque no quiero otra vez Yo volverme ilusionar Ya ha pasado esto otra vez No quiero volver a hablar Puedes irte si quieres Pero no regreses más Y puedo decirte si quieres Y mira, no regreses más Esto ha pasado ya otra vez Y no quiero volver a hablar Ya me he cansado yo de ti No me vas a ilusionar Por favor, vete de una vez Y no regreses nunca más Suave, suave, suave Jumplia Dímelo Chumi, dímelo A Lucy O también va a asesorar Solo te pido un favor Si te vas no vuelvas más Porque no quiero otra vez Yo volverme ilusionar Ya ha pasado esto otra vez No quiero volver a hablar Puedes irte si quieres Pero no regreses más Y puedo decirte si quieres Y mira, no regreses más Esto ha pasado ya otra vez Y no quiero volver a hablar Ya me he cansado yo de ti Ya no me vas a ilusionar Por favor, vete de una vez Y no regreses nunca más ¡Oh, carita, carita, carita! ¡Aaah! ¿Qué como? ¡Verruzzi! ¿No será un poco demasiado lo que viene? Mira a todos ¡Eh! ¡Sopla que me quedo! La mejor trompeta de Argentina ¡Joddy Cortés! ¡Joddy, compadre! ¡Joddy! 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 De Argentina a lo mejor Y el agua Ricardo Conseguí un balde aunque sea Ricardo ¿De dónde saco? Dame, dame, dame ¿Cómo de dónde saco? Ricardo, me andás a comprar, hermano Justo Sí, justo, Ricardo ¿Qué va? Somos 800 mil ¿Lata? ¿No, eh? Son como 3 mil Uno por persona Por lo menos las que hay, no sé Aparte, como si estuviera ocupado, ¿viste? ¿De dónde saco, viste? Guarda, caballón, grafó Vamos, corto Eso fue un balazo ¿De dónde saco, viste? Hijo de mil putas Hola ¿Qué seguimos, metro? Dale, ¿qué seguimos? ¿Qué seguimos que recién va una obra apenas? Dale ¿Por qué, amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? Atrás Atrás Arriba Hoy me enteré Y dice tus amigas Y dice tus amigas que es Pero yo sé Recuerdos de mí Recuerdos de mí Recuerdos de mí Vamos la banda, vamos la gente Que fui el primero Seguro Seguro No jamás ni nunca No, no, Marta Sí, Gladys Dice Que tiene el que no tenga yo Y no me digas que es más amor No Una hora No A la madre Que tiene el que no tenga yo Y no me digas que es más amor No me digas, no me digas Muchas gracias ¿Qué tema este de mierda, no? Ni le siento Encima nos hicieron un tono más alto No, no Aparte lo cantaron en un tono más alto Encima que ya me queda alto Hay que ser hijo de puta No, no estoy viejo Los caminos de tierra son viejos Y todavía te echan polvo cuando pasas O sea Hay que ser sorete para hacerlo en dos Vamos a esto que sigue Y dice Carucha Sabroso, sabroso Si tú reconocieras Eso cambiaría todo y sería lo mejor Fue solo por tu culpa Esto se derrumbó Dírate por favor Tanto a todo el inmenso amor Quizá nunca imagines que yo Estás sufriendo mucho por ti Quizá nunca imagines el amor que yo te vi Tú tienes que reconocer Tú tienes que reconocer que el tuyo fue el error Mujer Así mi corazón Deja de que el tuyo fue el error Deja de padecer Si tú reconociera que el tuyo fue el error Si tú reconocieras Mujer Imagines el amor que yo te di Canta en una par Como dice Tú tienes que reconocer que el tuyo fue el error Mujer Así mi corazón Deja de padecer No tienes que reconocer No tienes que reconocer No tienes que reconocer que el tuyo fue el error Mujer Así mi corazón Deja de padecer Las palas son real Sopla Sopla que me quemo A dormir afuera Mujer 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 Ahora se armonía, ahora se con la ventana Yo no sé quién me va a despedir a alguien en esa despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es así Y que te ofreció mil cosas, cosas hermosas y unas rosas te mandó Grillo, bostero, andita ahí Yo no te voy a detener, que sos un trato entre los dos Si yo no te hace feliz, gracias a Dios Si yo no te hace feliz, gracias a Dios Pero te vas a arrepentir, que no es nada No se compra, no muere nadie Chavo Que... Que... OLE, OLE OLE, OLE, OLE OLE, OLE, OLE OLE, OLE, OLE Muchas gracias Qué calor de la cuna, esto es Un trogo de agua Siempre te saco, que... Garuchas quedan medio gay, así conmigo ¿Quién mierda? Te saco, tiene un calor, tengo con esto Encima dijeron zapatos blancos, el único pelotudo que vino con zapatos blancos es yo ¿Qué dije? Agua ¿Vos querés agua? Ricardo Aguas, aguas Ricardo me dio esto nada más ¿Qué tiene que decirle? Ricardo Hijo de puta La Hijo de tres mil Ahora voy a pedir Ahora voy a pedir que me traiga Aguanté, Lucache Ahora pedí Vamos a continuar con que seguimos, métalo Esperá, aguantá, que dismino el coce Che, no veo una mierda Estoy viejo de verdad, me parece, sí Vamos Calla la lluvia Y yo lloraba Cerrado, cerrado, cerrado Me abandonaste ¿Cómo? Y hoy mi alma ¿Cómo lo dice? ¿Cómo me diste, Useneli? Cae la lluvia Tú me dejaste No estoy cinabás No escenalas ¡Hasta arriba! Me abandonaste En la penumbra Y hoy mi alma ¡Claro! Y no te olvido No puede serlo No, 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 no Te sigo amando Sin un consuelo Y aunque quiero Mirarme de ti Y no puedo, recuerdo tus besos ¿Cómo dice? No No puedo olvidarte, no Fuerte Sí Y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Bueno, tres Olvidarte, no No puedo olvidarte, no Y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Sigue el ritmo Bueno ¿Y ahora qué hago? Si no, no te digo Si no, si no le digas, no te digo Porque fui el primero que llamó No hay como la mía No hay como la mía Siempre aquí Y sí Sabroso Hoy me gusta de tu amor Porque tú ya te he marchado Y nunca volverás Hoy hace ya más de un año Que a mi lado no estás Y que por mi tanto orgullo Tú no me quieres ser más Hoy mi corazón muy triste está Porque te he marchado Y nunca volverá Cuando me gozaron para su dolor Te pido que vuelvas a volver Tu amor Oh Palabras ¡Aplausos! ¡Panibiro! ¡Panibiro! ¡Arriba! ¡El que no grifo! ¡Panibiro! 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 Muchas gracias, muchas gracias A todos los turcos Los muchachos de siempre que veo por ahí Bien saludando a demás A la bandera también A los chicos siempre Es difícil acordarse de todo No quiero olvidarme de nadie Pero Los que están aquí Calculo que son los que están siempre Y Bueno, nada Yo agradezco eso Como lo hice hoy en la página Agradezco el cariño de todos Más allá de que te puede gustar O no un show Eh Sigue en fiel Nuestra carrera Y bueno Y apoyándome a mí sobre todo Queriendo un ver tanto cariño Hoy lo agradecí por eso Muchas gracias Somos muchos Los que amamos a la nueva Entonces eso es lo que importa Chubi la mamá A la mamá de Pecoso Pero eso es otro tema para Eso es otra cosa Aparte de la nueva carucha La ama a la mamá de Pecoso Pero es un tema para tocar después Porque no es el caso Vamos Maestro Sabor Su atención por favor Aquí se baila Jumbia esta noche Porque no hay otra igual No habrá que tener una igual Oh Segués ahora Oh Por eso Carucha Voy a lo que ser Loco, loco Más loco de lo normal Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Yo necesito Ahí arriba Yo sin ti no sé vivir Porque pierdo la razón Si no tengo tu querer Voy a enloquecer Amor Te necesito Junto ahí arriba Para Yo poder vivir Sin ti Soy como un ave Sin tus alas Que precisa Tu calor Por eso Loco, loco Claro Por el tu amor Voy a enloquecer Voy a enloquecer Sin tu querer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Por el tu amor Voy a enloquecer Voy a enloquecer Sin tu querer Bueno zapallo Voy a enloquecer